En el cielo, en la tierra, con el sol y las estrellas En el cielo, en la tierra, la lunita y las estrellas Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego aquí te encuentro Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego aquí te encuentro Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro Vuela, vuela, amilita, vuela, vuela con dorcito Vuela libres por nosotros, cuidar, mirar todo a todo Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego aquí te encuentro Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego aquí te encuentro Pachamama, en este fuego, pachamama aquí te encuentro Pachamama, en este fuego, pachamama aquí te encuentro Oh, 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 oh En el cielo, en la tierra, con el sol y el sol Las estrellas En el cielo La llena La lunita Y las estrellas Siento el fuego Dentro, dentro Siento el fuego Aquí te encuentro Siento el fuego Dentro, dentro Siento el fuego Aquí te encuentro Pachamaman Este fuego Pachamaman Aquí te encuentro Pachamaman Este fuego Pachamaman Aquí te encuentro Vuela, vuela Aguilita Vuela, vuela Condorcito Vuelan libres Por nosotros Cuidan, miran Todo, todo Siento el fuego Dentro, dentro Siento el fuego Aquí te encuentro Siento el fuego Dentro, dentro Siento el fuego Aquí te encuentro Pachamaman 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 Aquí te encuentro Pachamaman Este fuego Pachamaman Aquí te encuentro Pachamaman 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 Aquí te encuentro Pachamaman 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 siento al juego aquí te encuentro Pachamama en este juego Pachamama aquí te encuentro Pachamama en este juego Pachamama aquí te encuentro Pachamama aquí te encuentro Oh, I, I, I I, 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 I I, 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 I